hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tiecats y en esta ocasión vamos a revisar un vehículo de servicio precisamente de ficticio de la marca matchbox y bueno de hecho quiero decirles que yo ya tengo uno igual a este pero de color rojo con negro que lo tengo desde que tenía como cinco o seis años o sea desde cuando era chico que tenía ese ese camión barredor de nieve que yo ya he revisado yo ya he revisado hace hace algunos años atrás por ahí por 2020 no me acuerdo bien pero fue por por ahí por 2020 que he revisado ese ese camioncito y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar como yo ya dije otro vehículo ficticio más de la marca matchbox y en esta ocasión bueno este lo compré precisamente en una en un supermercado también acá en santiago de chile me costó súper barato no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó súper barato como les digo y lo compré como producto nuevo no lo compré como producto segunda mano y bueno de hecho en esta ocasión el vídeo review se trata de el highway manteneis maintenance track o en otras palabras el blow master 6000 versión matchbox bueno acá pueden ver a este camión como yo les dije este camión que se llama blow master 6000 pero su nombre original es highway maintenance track o sea camión de mantenimiento de carretera y bueno de hecho precisamente como pueden ver este es un camión que un camión volqueta precisamente que es una una barredora de nieve como pueden ver tiene esta pala de color negro que despeja la nieve de un camino de hecho no no tiene movimiento no es articulada como el otro highway manteneis track que ya revisado anteriormente y que tiene la pala más o menos suelta porque ya está viejito y que se le sale a veces bueno también de hecho existen versiones sin sin la pala de sin la pala de nieve precisamente pero pero bueno esa pero esas versiones nunca la he visto acá en chile no me acuerdo de haberla vistado acá en chile y bueno bueno como yo ya bueno acá podemos ver que su pala de nieve de color negro bueno podemos ver que lo que es lo que es la volqueta o tolva como quieran decirle de color blanco su luz de sirena este color negro al igual que el parabrisas y la ventana laterales bueno podemos ver que tiene su su para su defensa auxiliar con sus faros auxiliares bueno podemos ver que también tiene simulado sus faros y su parrilla eso sí yo me acuerdo que eh 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 mi otro highway manteneis track también tenía un logo de chevrolet eh pero bueno ese logo de chevrolet se lo quitó por se lo quitaron porque no tenía no poseía la licencia de la marca automotriz de general motor para tener en la parrilla ese el logo de esa marca bueno podemos ver que también tiene simuladas sus bocinas y sus luces eh y sus luces de advertencia eh del techo bueno podemos ver que también tiene eh sus eh toma de aire simuladas bueno podemos ver que eh las puertas también las tiene simuladas al igual que también tiene simuladas y detalladas las las perillas y también podemos ver que tiene simulado los peldaños bueno sus neumáticos son de color negro y eh en en gris oscuro son sus llantas y bueno ahí podemos ver que ahí dice claramente eh unit eh 58 o sea unit eh 58 o sea unidad 58 ahí podemos ver un número 4 precisamente en aplicado en plateado podemos ver que tiene sus luces direccionales en color naranja en ambos costados bueno el capó también lo tiene simulado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que en las puertas dice eh national parks o sea parques nacionales podemos ver ahí un escudo eh un escudo ficticio eh en el que si no me equivoco podemos ver a uno animal en su interior de color naranja con negro y blanco y blanco y borde blanco y podemos ver que dice también maintenance road crew eh multitud de mantenimiento de camino como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver que tiene aquí un poste para engancharle algún remolque bueno podemos ver que también tiene sus eh faros o sea perdón sus eh luces sus pilotos posteriores también simulados pero no están detallados o sí muy muy bonito este camión y bueno y podemos ver que las cuatro ruedas de mi camión eh de mantenimiento de carreteras eh se desliza perfectamente sin problemas y bueno y bueno finalmente para recomendarlos se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox a los fanáticos de los vehículos a escala de mantenimiento de servicio de de servicio de de servicio de todo tipo y a los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% de igual manera que lo mismo para los fanáticos de otras marcas de autitos diecats y bueno también decirles que como yo ya les dije al principio este lo compré en una en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó súper barato no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó súper barato y por fin lo tengo en mis manos y por fin tengo la oportunidad de revisar este mismo eh camión y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!